hola hola buenos días mi gente hermosa cómo están pues déjenme saludar la guía está la intimidad de su hogar o donde quiera que nos estén acompañando y viendo este día por decirles que les vamos a mostrar un poco de nuestro lugar donde vivimos de nuestra calle pues como pueden observar está un poquito malita como hace poco pasó una lluvia bastante fuerte y pues ha descubierto todas las piedras y pues ha quedado pues bien mala la calle pues ahorita vamos hacia la carretera litoral la que va hacia son sonate a la echadura pero nos dirigimos hacia el pueblo digamos que vamos dirigidos hacia la echadura vamos a agarrar hacia allá no vamos para allá pero sí esa es la ruta que vamos a tomar así que aquí vamos mira cómo está el cielo está bastante nublado de hecho se han pronosticado un huracán un huracán diana se llama no franklin se llama así estaba viendo yo sí han pronosticado allí que va a haber lluvia y aquí está entrando el huracán franklin mire franklin al pasar cerquita la riñón sí bueno como diana les iba comentando este lo dirigimos hacia el pueblo pero si la calle la calle se han saltado bastante las piedras por la lluvia que hubo pero ya la necesitábamos uno de los misterios que hace poquito pero aguaje con nosotros y de aquí para allá donde vamos no había llovido hasta acá vamos a mostrar hasta dónde aquí como que ya aquí está la escuela de nuestra comunidad y hasta aquí había llovido hasta acá ya para allá abajo ya no había llovido estaba así como estaba ahorita seco seco y allá cayó un corrazo de agua aquí ahí está la la escuelita donde donde yo estudié vine por primera vez a la escuela chale y y allí aprendí a hablar bien bien el inglés bastante pero me quedé un poco más en la francesa ajá porque me gustó como más el idioma del francés más en la mañana las perjuje luces un por que cuando esto es lo que recorremos nosotros Siempre que vamos al pueblo o cuando vamos a la barra. Mira por estas grandes canaletas. Sí, unas grandes canaletas acá. Por eso... Para un carro va todo aquí, mira. Ya veo que están bien secas las calles. Para un carro bajito, pues esta tiene que ir bien despacio. Y arriesgando esas molestias. Por eso siempre que alguien va a visitar, pregunta si entra en el carro bajito. ¿Cómo está la calle? Por el momento, hoy estaba bien. Porque la vez pasada había venido a seclar. Pero con esta lluvia que pasó, ha dejado bastante feo. Esta parte que ven aquí, son de las partes que antes, cuando yo bajaba a la escuela, se ponía muy feo porque era barrialoso. Y la jornada de aquí, bajaban hacia la calle. Miren. Sí. Y se ponía muy feo, ¿no? Sí. Y se ponía muy feo, ¿no? Y se ponía muy feo, ¿no? Entonces, los... Supuestamente, los de la alcaldía arreglan, pero... Según, son kilómetros los que incrementan. Sí. Porque a la hora son pocos metros. Sí. Porque a la hora son pocos metros. No, hace todo. No, no. Esta otra parte está fea. Sí. Sí. Miren. A las 12, de verdad. Si. Si. 11, 10. Vamos, pero sí. Pero no pasa. Sí. Sí, está acá. Sí, la verdad. Y hasta para caminar a pie cuando la está descanseada. Se acaban los zapatos, ¿no? Sí. Sí, yo. Entre tres, 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 tres. Por eso usted me tiene que querer. Cree que poquito caminaba yo. Sí. Porque ya no me va a hacer nada. Y todo aquí caminaba yo a pie cuando le iba a verme. Yo no tenía moto. Ni sueño de tener una moto. Pero Dios es grande. Así que, miren, aquí pasó una quebrada. Sí. Decirle que esta quebrada cuando llueve bastante, sí pasa grande aquí. No se puede ni pasar. Que a veces ni carro ni moto pueden pasar porque se pone bien grande. Y se ve insignificante. Un poco fresa. Sí. Bueno. Yo voy a miber . Hay ganado en ellos. Para los que fueron ganaderos acá en el, así dice. A los que fueron. En el Salvador. Los que fueron y los que son. Exacto. A los que fueron y los que son. Los que fueron y que son. A los que les encanta. otra parte a mi me gusta pero comerme no yo si quisiera poder tener al donde tener una topa pero todo es posible a veces uno se proponga pero si mi meta digo yo quería tener donde tener pero tener solamente en dos este otro puesto era bellísimo si me acuerdo de este si me acuerdo era bellísimo era feo vaya si tuviera la calle fuera bonito si pero bueno chulo este sería dos vacas pero de esas que que dan bastante leche que sea para tener todo para cuidarla bien si y este la leche para el queso y la crema para el queso pero si uno dice ahí en Alce por ejemplo yo veo pues por ahí veo yo la gente que tiene ganado por 10 hasta 10 12 15 vacas para sacar una cantara de leche 30 botellas y los chivos bien delgaditos entonces para que vengan a vender esos chivos tienen que pasar bastante tiempo entonces pienso yo que mejor ajá y más lo que entre más ganado tienen más gasto más cuido sí sí y acá te vamos un poco de llegar para que te me traes aquí cifras No, 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 no. Qué bonito. Ya hace poco lo comentó. Así vamos a hacer el muro. El muro para hacer más de cruces, la gente para los pulgados. Ahorita ya salimos, según el mapa, ya salimos de Cuilapa. Sí, aquí ya estamos en Colonia Nueva, Guayapa. Lo que es el cantón, ¿verdad? Sí, es donde pertenecemos. El cantón. Y salimos del caserío Cuilapa. Solo que aquí, según el cantón Guayapa, abajo, aquí. Y nosotros pertenecemos a Guayapa, aquí. Que sería... Ustedes le dicen Guayapita y nosotros le decimos Colonia. Le decimos Colonia porque de aquí para allá... No, nosotros le decimos Guayapita, la de allá arriba. Porque aquí está allá... No, yo le digo que la cancha Guayapita es también. No, yo, Guayapita es que ella. Y este... Está bien poblado de casa. Sí, por abajo de este le dice Colonia. Sí, la verdad es que aquí y todo aquí vivimos un montón de habitantes. Habitantes ya entonces... Por eso le llamamos Colonia. Pero cuando nosotros estudiábamos con la Roxana, bajábamos a pie. Todo esto que hemos recorrido. Bueno, venían temprano. Sí, a veces nos veníamos faltando 40 para las 6. A veces más tarde. Y... Lo típico, que los de lejos mañana íbamos más y los de cerca... No, los que siempre llegan tarde. Esperaban que sonara el timbre, parece dura. Eso es típico de toda escuela. Que los que viven cerca son los que siempre llegan tarde. Pero sí, a veces, en las escuelas, en todas las áreas, a veces a la gente pobre siempre le tratan de pisotear. Sí. Porque había veces que uno remando patas, nejos los dones. Nadie lo daba a raya a veces. Y cuando llegábamos a la escuela, a veces ya... Casi un, dos, tres, cinco minutos tarde, no nos dejaban entrar. Pues en las horas, a día. Y a veces nos decían que... No, no nos decían que para eso teníamos que meñanario. Lo serio era que a veces a veces a uno le tocaba venir. a mí fueron pocas veces que me regresaron no, pero mire vivía en la chaca a veces no había cayucos o lanchas porque más antes nosotros teníamos cayucos porque si me hablaba de donde viven no, 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 yo cuando, ya cuando nos pasamos por allí yo ya no fui a la escuela si porque de ahí donde viven ah, si allí se está cerquita la escuela mi hermano si todavía fue cuando nos pasamos por allí a un minuto le quedé pero más antes cuando yo todavía iba vivía en la chaca y allí si nos costaba porque a veces nos tocaba que que decirles a los otros, a los vecinos que viajaban que nos dieran rayos, que nos pasaran para el otro lado porque no había con qué cruzar celestero no tenía cayucos entonces llegamos a la carretera para allá nos hace funcionar y para acá es la noche a día así que hicimos 14 minutos porque ya comenzamos ya de bien abajo a grabar sin café a la calle y está bastante fría bueno así que nos vemos en el pueblito de acá gracias